No sé si me recordarás o qué contestarás Si vos sabes que serás la linda voluntad No sé si me recordarás o qué contestarás Si vos sabes que serás la linda voluntad Saludos a todos nuestros vecinos y vecinas de Pinchauca Esta es Pinchauca Radio TV, el señal de prueba Ah, y no se olvide a compartir nuestras señales ¿Quieres hacer una gigantografía, un banner o algún producto personalizado? Una taza, una gorra o lo que usted quiera con su logo o imagen preferida Guayra Prima es la solución Somos especialistas en productos publicitarios Llámenos o mándenos un WhatsApp al 991-650-206 Escucha bien 991-650-0206 Urbanización La Planicia, Manzana A, 111 En nuestra comunidad de Punifu Y recuerda nuestro número de WhatsApp 912-340-164 Pinchauca Radio TV a tu servicio No olvides escribirnos a nuestro WhatsApp 912-340-164 Para dar algún mensaje y aviso a la comunidad 912-340-164 es nuestro número Pinchauca Radio TV a tu servicio Puig如bre TV a tu servicio ¡Gracias! Pasar a juego